Hola amigos, soy su amiga Susy, hoy les quiero compartir, rescatamos esta gatita, mi familia y yo ya tenemos bastante tiempo que rescatamos animalitos que nos encontramos y luego los mandamos a operar y luego ya les buscamos casa y nos encontramos a esta gatita y nos, bueno mas bien me di cuenta que tenia gastritis, me di cuenta porque no queria comer, estaba debil, sus heces las hacia con sangre y le empece a dar omeprazol, dije voy a tratar y la verdad que si le esta funcionando, la voy a bajar porque todavia esta muy nerviosa, pues asi son los animalitos cuando no lo conocen a alguien bien se ponen muy nerviosos, bueno les voy a seguir diciendo de como le hice para curarle la gastritis, le di la mitad de la mitad de una tableta de omeprazol, entonces la machuque y el polvito lo eche en una jeringuita y hasta que se disolvio, le eche agua obviamente y hasta que se disolvio en un miligramo de agua y lo demas del polvito que les mencione, les vuelvo a repetir, la mitad de la mitad de una pastilla de omeprazol se la di por 4 dias y si le esta funcionando porque ya empezo a comer, si la ven ya no estaba tan flaquita como cuando lo encontramos y asi es como yo le he estado haciendo para tratarle a ella su gastritis, no nada mas sirve para ella porque ya he tratado en otras ocasiones con perritos y pues ha funcionado tambien bueno amigos era lo que yo les queria compartir el dia de hoy si tienen cualquier pregunta, les queda duda como siempre me lo ponen en los comentarios y lo mas pronto posible yo se los respondere bueno amigos me despido que tengan muy bonito dia y tambien les quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal muchas 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 gracias se los agradezco de todo corazon les mando un abrazo y los veo a la proxima semana y como siempre no se los olvide si tienen cualquier pregunta sea una, dos, tres todas las preguntas que ustedes necesiten saber para estar completamente satisfechos con algo que yo les pueda ayudar con mucho gusto yo lo hago bueno amigos sin quitarles mas tiempo me despido adios adios